Señora Ana Etel de Rosario Jara Velázquez, promete por vuestro honor desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidenta del Consejo de Ministros que os confío. Sí, prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie y si no, que ella os lo demande. De esta manera entonces ha dado la juramentación de la Dayana Jara como la nueva Presidenta del Consejo de Ministros. El Presidente de la República, Ollantumal Atazo, entonces le ha tomado juramento asumiendo de esta manera como Jefa del Gabinete Ministerial.